Me temo que no podrá continuar señor Unal Qué insolente, qué arrogante, tú eres el que decide Puedo seguir hasta la mañana si quiero Como usted quiera señor Unal Muy bien Hay una cuenta creada solo para usted en este casino señor ¿Una cuenta? Es un regalo de nuestro jefe para clientes especiales como usted Podrá jugar todo lo que quiera señor Muchas gracias, su jefe sabe hacer negocios Quisiera conocerlo algún día Él está aquí ahora Pero no le gusta conocer a sus clientes, es un principio suyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!